¡Mira el tráiler! ¡Hay tráiler! ¿Esto? En YouTube. A ver. Arcadia Tráiler. ¡Ah, sí! ¡Aquí está! ¡Ay, lo acaban de subir, eh! ¡What the fuck! 5 minutos de tráiler, amigos. 5 minutos. A ver. ¿Una abeja? ¡Un caballito! ¿Tiene cosas de Arcadia 1? Yo en Arcadia 1 vi 0, eh. Pero 0 vi. Dicen que aquí me da siempre el futuro. Pero nunca debemos olvidar del pasado. ¿Y de dónde venimos? ¿Este Mercado Arcadia 1? Está un poco hecho mierda, ¿no? ¿O es porque es como están bien? Antes estaba bien y ahora está hecho mierda. Es como una vista al pasado, ¿no? Dígame algo. ¿Le puedes decir feliz cumpleaños a mi amigo Frank? ¿Me pueden resumir lo más rápido posible? O sea, en las menos palabras posible. ¿De qué se trata? Arc. Arc, si yo me equivoco, yo lo jugué, eh. Pero yo lo jugué, vi un dinosaurio, me aplastó y me morí. Y eso, repítelo, por 5 veces. Lo jugué con Chris, creo, si no me equivoco. Y además hay un gameplay, creo que en YouTube, de hace un montón de tiempo, de hasta 2 horas creo que jugamos. Pero no tuvimos ni mierda. Porque estábamos Chris y yo, amigos. Chris, que no sabe nada de nada. Y yo que no sé nada de nada, pues imagínense. Pero eso. ¿Puede llegar a estar súper OP que los dinosaurios te, literalmente, es como... ¿Te la chupan los dinosaurios o siempre te van a matar los dinosaurios? ¿Usted qué dicen? Sí. Esto no va a ser Arc. Arcadia es diferente. Ah, bueno, bueno, bueno. Los mercaderes te van a ayudar. Ah. Ok, ok. Entonces Arcadia es más, eh, digamos... Pues sí, como rol, ¿no? Es como si hubiera entrado al Marbella de Arc. ¿Puede ser? Ok, ok. Va a estar difícil. A ver, a ver qué es de qué roleo. Igual, amigos, puedo rolear de que soy un conejo y no hablo nunca. ¿Qué les parece? Puedo rolear de que soy el conejo de Michi y no hablo nunca. Y nada más, pues, estoy todo al lado... O sea, siempre al lado de ella. Siempre, siempre. La única que me entiende es ella. Solo ella me va a entender lo que yo le diga. Le va a decir, eh, eh, pides comida para mí. Y a Maichi... Eh, dice que quiere comida. ¿Saben? ¿Saben qué personaje de mierda, no? El personaje que si no está en Arcadia 3, 4, 5... Nadie se acuerda. Otra fauna araña. Ok. ¿Y vamos todos juntos a por los monstruos o somos enemigos? Sí, hay dos bandos. Ah, perfecto, perfecto. Hay dos bandos. Mira y entenderás. Bueno, eso me sirve. Lo bueno es que tienes para escoger a Nia Yami Chichi. Amigo. ¿Qué mierda? Lo bueno es que tienes para escoger, eh. Ojo ahí, tengo para escoger. Antes sí, ahora creo que son mitad y mitad. Sí, sí, sonó súper raro. Pero en algunas ocasiones es la mejor solución para poder... Depende, Alkaide se la pasarán cambiando dinos y haciendo misiones PVE. A ver, puedo ser el conejo también de Alka, eh. ¡Volver a comenzar! ¡Arcadia 2! Gracias, Junray, por este Prime por segundo mes, amigos. Gracias mucho. Y Vicky también por estos ocho meses con DIR 1. Gracias. Ah, claro. Y un feliz cumpleaños para tu amigo Fran. Vicky. Claro que sí, que se la pase muy bien. Cuidado con el pastel, eh. Tiene algo. ¿El Dev no le gusta el rol? ¿Y aún así tiene más hype por Arcadia? Es verdad, Red. El Red iba a decir. Dev está muy hypeado por Arcadia. Y es verdad que le gusta hacer el rol, eh. Eso es verdad. Ok, se ve muy pro esto, eh. Esto se ve muy pro. Piensa lo bueno que va cuando sea Vegetta. Puede que no hable con Vegetta nunca en toda la serie, eh. Yo, a lo tímido que soy, me dice hola. Y a ver, yo soy un conejo que no habla. Solamente voy a levantar la mano ahí en el juego, ¿no? Y se puede. ¡Ahí voy, chat! ¡Oh! Puede ser un canguro y ponerle skin de conejo. Eso me gusta, eh. Me está gustando cómo suena. ¡Hola, mirla! Esas cosas. Los rinocerontes. ¡Oh! Lo siento, pero recuerdo al Rust solo con dinos y criaturas gigantes. Amigos, a mí me encanta Rust, eh. Dígame, por favor, que en jugabilidad es igual o un poquito mejor. Por favor. Que a mí Rust me encanta, pero no lo juego porque me ve mi tía y mi abuela nada más. Pero dígame, por favor. Es parecido. Es distinto. Parecido. Más completo. Ok, ok. Es mucho farmeo. Me gusta farmear. Ok, ok. Es parecido, me gusta. Me gusta que sea parecido. Mejor, pero más difícil. Ok, ok, ok. A mí la verdad es que, amigos, a mí Rust me encanta. Pero me encanta, me encanta. Pero eso, como digo, me ven tres personas cuando juego Rust. Ah, no tres personas. Agradezco a todos los que me ven, pero pues, a comparación de como ven normalmente. Me ven como un 30%, ¿saben? Lo que pasa es que Nexus y los arqueados modifican tanto el juego que ya no parece normal. ¿Y eso es bueno o malo? Gracias, Memo Monares, por ese frame por ir a medio añazo, amigos. Agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias, amigo. ¿Eso es bueno? Ok, ok, ok. Ok, estoy emocionado, eh. Estoy hypeado. El 16. ¡Faltan cinco días! A las 12 de México. ¡Eh! Muy buena hora. Muy buena hora, eh. Ve comprando el PC. Vamos, vamos haciendo el extensible o qué, eh. Empieza el extensible el 16. O el 17. Puede ser, eh. A la 1. A las 12 de mi hora, amigos. Porque siempre que ponen, eh, a la... Miren, yo sé que es a la 1 aquí. Pero tienen que entender que esto es la hora del centro de México. Siempre lo hacen así. Entonces, es a las 13. Centro de México. Y mi hora es a las 12. Porque mi hora está una hora menos que el centro de México. Por eso. O sea, ¿saben, no? Por ejemplo, ahorita en el centro de México son las 12.40. Y aquí son las 11.40. Porque, pues, vivo en una zona de área. GMT menos uno. Yo qué sé cómo es. Pero eso. ¡Ah! Estoy emocionado. Estoy emocionado. ¡Dios mío! ¡Eh! No estaba tan hypeado, se los juro. De hecho, estaba medio apagado. Porque decía, tal vez Arcadia no me va a gustar mucho. Pero después del tráiler, me gustó. Y no entendí nada, eh. No entendí nada, pero me gustó. Me gustó. Sí, voy a jugar de prueba un día. Tal vez pasado o mañana. Mañana no creo. Pasado o mañana sí. Puede que pasara. O mañana. Yo qué sé. Lo voy a descargar hoy. Ya veremos cuándo. Gracias, KironWare, por esos 20 pisazos. Se agradece mucho. Y Hugo Vito. Gracias por ese prime. Por primer mes. Muchas gracias, my friend. Si tienes traído de PC nueva con extensible. Y Arcadia a huevo. Es que no sé si el PC llegue para el 16, eh. Ni de puta broma. O sea, tendría que pedirlo hoy mismo. Y decir, mira, te doy el triple de lo que cuesta el envío. Si me lo mandas ya. Pero no creo, la verdad, eh. No creo. Mira, el directo de Nexio explica todo. Minuto 30. ¿Hace directos aquí o en Twitch? Ok, aquí. Minuto 30. A ver. Lo va de rápido, eh. Por nosotros, los spawns. Todo lo ha hecho Código Alex. ¿Vale? El sistema de nieve. Cuando llueve, hay una zona en el mapa. Hola, ¿cómo estás? La cual hay nieve. Estoy muy bien. Hola, ¿cómo estás tú, Jair? El lago se cogerá completamente, como podéis ver. Y puedes incluso caminar por encima. O sea, eso es algo que hemos implementado, que es súper novedoso en Ark. Y la verdad que nos ha quedado bastante chulo. Hay más implementaciones, también no os preocupéis, que les vamos a enseñar. El tema de las estampidas. Estas estampidas básicamente es un cañón, ¿vale? Dentro del mapa. Un cañón súper estrecho. Bueno, bastante amplio, en realidad. Y para estar bastante complejo. Bueno, pero es que, claro, va a explicar durante media hora. A ver. Como podéis ver, los disparos son muy diferentes a los de Ark, ¿vale? Porque estos disparos van con proyectiles, estos disparos, ¿vale? En esta imagen se pueden ver dos cosas. Primero, el sacado... Esto igual lo puedo ver fuera de directo, ¿eh? No pasa nada. Pero sí, repito. Muy feliz de estar aquí. Muy feliz. Ok. Ya lo confusieron. Soy 52. Muy bien. Ahí de la nada aparece el tweet. 52. Tiene que armar un buen equipo. La verdad es que no sé nada. La primera, no sé quién me va a querer a mí. Amigos, es como el nuevecito que entra a un juego. Que no sabe absolutamente nada. Porque no sé nada del juego. Que no sabe si va a ser buena gente, mala gente o lo que sea. O sea, ¿quién me va a escoger a mí? Con mi chipos. Es que tampoco quiero ser un pegoste. Voy a preguntar. Eh, ¿alguien de este equipo ahí? Pero a ver si alguien me coge. Eh, voy a empezar a hablar como español porque hay muchos españoles ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!